¡Buenos días, güeras! Me voy a despertar, no me invito Miren nada más, miren nada más Cómo terminó allí ayer ¡Oh my God! Les quiero pasar un tip rapidísimo antes de comenzar el día Gracias por estar aquí, mis amores Muchísimas gracias por darle click a este video Y un tip rapidísimo Si un día toman y se pasan de copas Tómense antes de dormir un vaso de leche ¡Oh my God! Me hice el día La hice con ese tip el día de hoy ¡Buenos días, princesa! Ya se desinfler mi checorchón ¡Ay no chingas, checorchón! Desgraciante, vamos a comprar uno para mi princesa ¡Ay, miren la mata! ¡Ay, desgraciado, colchón! Ya, después de mil años, mi prima ya salió pero bien chula Y no encontraba tu cardera Pero que hasta de todo está don montón Le digo, aquí nadie se arregla ahorita que las des Todas fodongas, le digo, te vas a... Vas a ver que aquí nadie se arregla ¿Por qué? Que todas fodongas... No, aquí saben que todas con tenis, a gusto Mira yo, dice mi prima no lo podía creer ¿Así te vas a ir? ¿O por qué me preguntas? ¿Verdad? Porque sí, porque traía... Porque bien hashtag, madre fodonga ya No, pero miren, bien pintadita Bueno, vamos a ir, la voy a llevar aquí a una tienda cerquita Porque ya no tenemos mucho tiempo Y para mejor después ir La voy a llevar a... La voy a llevar a mi tienda favorita Que se llama La Chance A esta tienda favorita que ustedes ya saben que me encanta Pero hoy no Pero hoy no, hoy la voy a llevar aquí A cerquita a la Rose, a la Marshall A cosas así para que vea más o menos ella Lo bueno de aquí, le digo, es que todo puede regresar Así es de que, le digo que puede comprar ahorita Y luego regresar las cosas Mira aquí dejé mis anillos de compromiso que le di a Manuel Ah, no te los pones, entonces yo tampoco Y me quité los anillos, bien enojada Bien indignada yo Vea chicas, si está soltera, yo también Bueno, vámonos chicas, vámonos A ver qué nos depara el futuro A manejar lento, qué más Entonces primero te voy a llevar aquí a la segunda, ¿ok? Bueno, ven Estamos aquí, miren, la segunda Encontramos juguetitos nuevos Miren lo que me encontré aquí a la segunda Unos 65 dólares este Pero está muy bueno Y este está barato, miren Este, 22 dólares, nuevo Esos son los que traen de la Target Aquí tienen otras cosas, pero no sé qué sea Miren lo que me encontré ¿Le tiene que quitar el? No, así lo que se lo quitan ellos Miren, me encontré este y es nuevo Es como los que traen de la Target De estos Y miren 7 dólares, está bien Ay, me encantó este, miren chicas Pero me queda grande No lo podré arreglar Y yo unas pinzitas aquí Y luego no hay ni espejo Miren esta, cómo la ven Me la encontré, 1.99 Está guante el color Miren, y no queríamos cargar carrito Mira, mi pierna ya lleva todo el carro lleno Y no se quiere Y tú, no, no me lleves, no me lleves ¿Qué da, Wendy? Y le digo, ya vámonos Y dice la Wendy Espérate, deja, busco otro pantalón Dice Ya, pero ya Ya con eso ya tiene para Medio closet Miren las que compré Ay, qué bonitas Nuevas Ay, chicas Todavía andamos en el día a día Venimos a comprar ahora mandado Ya traemos las pilas a todas Bien bajas a todo lo que da Pero todavía Ay, bueno Este, todavía Todavía trabajé ahorita Y ya Estoy bien cansada Miren mi cara Pero venimos aquí A la software less Aquí A comprar Miren, dicen que van a cerrar Y tiene el 70% de descuento Mira, va a cerrar el septiembre 28 ya Vamos a ver qué hay Ya, esto es lo que llevamos Terminamos de comprar Pero mírala No le para Y yo cansada Pero vamos a llegar aquí A la Didi's Disco Le digo Wendy, ¿quieres llegar a ver aquí de una vez? Creo que no estoy acostumbrada a caminar Se está riendo de mí Porque no estoy acostumbrada a caminar Pero sí camino Pero no tanto Ya me duelen todas las patas ya Pero ustedes saben que aquí no se camina Vamos a ver qué encontramos La otra vez yo de aquí encontré Un chingo de especias ¿Verdad, güeras? Oye, ya me habla Manuel ¿Qué onda? ¿Qué onda con la llegada? Sí Bueno ¿Abre el cierre? Abre el cierre No sé, se encontró mi prima Ella Nada más venía a ver Vámonos ya Yo ya no aguanto Mira, ya nos agarró la noche Todo el día Todo el día Todo el día Te pasas Mira, ya me veo bien derrotada Ahora sí parezco viejita Con este pelo Y bien cansada Ay, no Le digo Ya, por favor ¿Qué horas son? Siete Ay, no Es temprano Bueno Ya nos vamos, chicas Nada más voy a llegar por agua A la Aldi Uy, ya está Ya está ¿Cómo se llama? Se me apagó Ya se me acabó la pila Ya me voy a despedir Adiós, buenas noches Bye Hola, chicas Buenas tardes ¿Cómo están? Tardes, noches Porque ya Hoy no les grabé nada Apenas hasta ahorita Voy agarrando la cámara Y son las siete de la noche ya No alcanzan a ver por el brillo Pero son las siete ya Y nos decidimos hasta ahorita Venir al centro un rato a caminar Así es de que pues Decidí prender la cámara un ratito Para ver qué les muestro Aunque ya les había mostrado El otro día pues Más o menos Algunas cositas También porque también Vinimos más o menos A esta hora Y ya no se ve mucho Pero Y vean nada más Con qué carita me vine Pues de rápido Que nos decidimos Si acá atrás viene Mi prima Wendolina Y mi niño ya bien dormido Así es de que Vamos a ver A ver qué tal le parece De noche a mi prima Y ya otro día Vendremos en el día Mi Dilan ¿Cómo estás Dilan? Bien malito Nos tocó escaleros Ahora Pásale Ok Si te fijaste Donde estábamos Vamos No ¿Qué te parece el centro prima? La verdad ¿O no te sorprendió tanto? Pues sí Es muy diferente A todas las otras ciudades Es increíble Y deja que se vea En la noche más bonito Todavía falta un poquito Oscurecerse Para que se vea más En la noche Ya llegamos bien tarde Entonces vamos a de cara Puro tomarle fotos Vamos a traer de fotógrafo Ahorita No Pero miren qué bonito se ve Y tú amor ¿Qué te parece el centro? Estoy enfadado Pero bien que le gusta Caminar por aquí Miren que sí está Muy bonito Ahora te da esa paz Que necesitas Mira Quieres una En la estación de tren De bomberos Mira ¿Quiénes son de la? Mira para allá También se ve bonito Mira Wendy Mira Mira mi cámara Miren el edificio Con el corazón Qué chistoso Nada más Dejan justamente Y siempre No es diferente A veces ponen otra cosa A ver Ramos A veces ponen otra cosa Qué bonito Miren Miren qué bonito Se ve ahí Desde que llegué Solo una santa vez Vine con mi marido Por aquí Y ya después Jamás me trajo Ay cómo no That's crazy Lurias Miren 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 Llegamos al frijolito Me voy a tomar una foto A mi prima aquí La del recuerdo Hola La murga está acá abajo Del otro lado Ajá Sí del otro lado Es un bin Tenemos que vernos Aquí en el bin Hola Hola ¿Quién es? Esa Llegamos a las caras Ego a mi prima ¿Quién se le ocurrió esto? Mande Miren Ya nunca había visto eso Que sacaba agua de la boca Miren Mira qué chistoso All set Oh de veras Ay qué bonitas Llegamos aquí Donde venden donuts No sé cómo se llaman ¿Cómo se llaman? No vamos a ver Vengo Sí Sí Yo no quiero donuts A ver Vamos a ver Ya compramos Yo me pedí un cappuccino Creo que fui la única Yo que quiso algo de tomar Y es este lugar Miren que están bien buenas De chocolate Glaseado Y yo me pedí una galleta Que se mantuvo con avena Y pasos Mi prima dicen Que está bien rica Vamos a ver Si estas son De las donuts Más ricas ¿Sí está? Sí Miren Le gustó Mucho El diseño De las donitas Dicen que sí está buena Prueba mi don Esa es la de chocolate A ver No Esta es la mía Pero esta es galleta Mira Mira Luego ¿Por qué les pasa algo? Mira No sé ¿Qué quieren hacer Esos muchachos? Oh my god Y todavía se persina Se quiere pasar Por un lado Yo creo Mira la otra Mua También ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? Sentarse Nada más Ahí ¿Verdad? Viva México Allá traen una banda Miren Oye amor Me sentí como en enero En Moroleón Arriba México Wendy Sorry Vamos a pedir algo de tomar Miren aquí le voy a tomar una foto a mi prima Miren Está jugando con ella La pérdida de hora La pérdida de babá Vamos a ir grabando Ya nos vamos del centro Da hora Ya van a decir que ando borracha Ya nos vamos del centro Nada Yo me tomé una Ay que bonito Se ven los edificios Brillan mucho Aquí miren mi Mi cámara ¿Viste? Sí Ya Nos vamos del centro Y ya todo cantado Dile amor Donde grabaron la de Ajá Ándale Nada más que el vidrio está un poco Como groso Sí pues aquí todo esto Ah sí que iban en las motos locas Y también allá Hay otra que hay en otra ¿Te pareció Wendy? Sí Sí Muy bonita Pero notísimo Ay sí Ay sí Nada más nos falta traerla de día Porque en la noche No entiendo los corazones Porque entiendo los corazones Ay sí Miren qué bonito El Willis Tower Está Es este adelante Mira Sí es el que tiene estas torres verdes Depende de cómo lo vean Este es más grande Tiene 100 y feria Exacto No entiendo los corazones Así es Así es No entiendo los corazones Tiene que ver